Apenas van a dar las 10 de la noche, no puede ser. Apenas van a dar las 10 de la noche, mucho tiempo por delante. Un saludo para Margarito, un saludo para él. Dice, le voy a mandarle un saludo. ¿De quién es este saludo? ¿De quién es? Bueno, queremos hoy con gusto mandarle un saludo para la banda de Barrio Perdido, Ampliación Ciudad Lago, me parece que ahí vamos a estar en 11 de diciembre. La banda de Cristal reciba cordialmente un saludo con mucho cariño, Raúl López lo saluda. Hoy en esta bonita noche, en este bonito programa, otro saludo para el Acapulco que acaba de llegar. Reciba cordialmente un saludo al fabuloso Acapulco. Le mando un saludo y le doy la bienvenida, no se ve bien. Le voy a mandar un saludo con gusto para Rótulo Ramírez, Eric Casino, el pato, el patito de los tenis, el montón. Otro saludo para ellos. ¡Qué lindo baile! Otro saludo con gusto para la banda de los horarios de Pizapán, la banda de la Pensil. Reciba cordialmente un saludo con mucho cariño. Raúl López, el sonorámico, bailando y gozando como debe de ser. Para Joel de la colonia Asturias, reciba cordialmente un saludo, Joel de la colonia Asturias. Saludo para la organización de la Ascensión y los chamacos de parte del negro, reciba cordialmente un saludo, los chicos malos de Ticomán. Vamos a bailar, se ha soltado la rumba y un poquito de historia musical para Laldito de las Torres, Coahuilán, Iscari. ¡Baila mi rumba! Vamos a hablar de ahora con las melodías robadas de la casa de Don Manuel López. Y con este tema le presento un saludo a Zenón el Huesito de San Juan. Dijo, música, sabor y alegría. Vengan, 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 vengan. ¡¿Cómo dices?! Yo tengo una rumbita que se baila a las abruzas. ¡Vamos! Pero yo tengo una rumbita que está un saludo. ¡Tamarita! ¡Tamarita! Y se vela a planar Y se vela para acá Y se vela para acá Y me gustó esa bala Esse machado que discursiona Él baila en la ruga sin la cala De la torre y sin la china ¿No va sin la chantera? Y si no sabes Que en el mundo Todo tiene su baile De allá y para acá Es de Billy Son Malaysia Que en el mundo ¡Ahhh! 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 ¡Que me haya acercado en el rincón! ¡Saque una jeva y baila bien! ¡Vaile la nubá, pobreza! ¡Vaile la nubá, pobreza! ¡Vaile la nubá, pobreza! ¡Yo tengo un fin que dice! ¡Vaile la nubá, pobreza! 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 ¡Pero mira, caballero, pobreza! ¡Vaile la nubá, 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 pobreza! ¡Dice! 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 ¡Pues a velar! ¡Pues a velar! ¡Porto Archito, cabeza de latís! ¡Puera, ya! ¡Puera, ya lo heces! ¡Puera, ya lo heces! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!